Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve el boom. Y guamusta pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo, que por qué aquí no se puede. Tú pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Pensabas que yo me iba a morir, me iba a morir, ay, hombre. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te pade en la casa, vuelvo a irme a la otra. Y si te pade en la casa, vuelvo a irme a la otra. Y si te pade en la casa, vuelvo a irme a la otra. Y si te pade en la casa, vuelvo a irme a la otra.